Nueva video reacción en este canal, Luigny reacciona, suscríbete, activa la campana, pero ahora dale ahí debajo, suscríbete, suscríbete y descarga mi app Luigny Corporan, esto es del foter, Yailin la más viral se llama Bellaca Vamos a escuchar esta grasa, ok, Marrón HD, Marrón HD hace el video, Bellaca, una canción que según lo que vi en Instagram hay un bellaqueo feo y un frequeo Ok, yo tengo una mala mala que me la pide, ella una bellaca quiere que yo la castigue Ok, sensualidad entrando, vainita sabroseo, Yailin el foter picante, caliente, rapidón, ok, me gusta el tono del color que le da medio fucia Yo le doy en alta duro para que no se olvide, la pongo en cuatro y me dice negro sigue, yo tengo una bellaca, se lo que la saca Bueno, foter la va a aplicar fea, señores, ya Yailin tiene colaboraciones que se le han pegado con artistas, es masculino, el caso de Harakakiko se le pegó Tiene la de, eh, putona, de tono, esa está pegada feo con el villano RD, la chamaquita está bien y tiene esta fórmula ahora con el foter Mala de verdad, según que ella tiene su paca, me tira cuando quiere que le de chalaca, yo se lo pelo a ella y no se arraca Ya tú Chávez, yo se lo pelo y no se le da en la mother y ella, na 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 nina, lo está diciendo el foter, viene Saoco y Dembow Una bellaca, se lo entra y la saca, mala de verdad, según que ella tiene su paca Yailin, muchacha, así que Yailin se movió, ay, pera, pera, pera Recuerda que Yailin, el caso de Yailin y la perversa, Yaddy Berry, que es otra bailarina también que ha entrado en el mundo de la música Y qué bueno que hacen este crossover, era siempre y cuando ustedes como público aprueben que tienen el talento Vamos a escuchar a ver a Yailin en Movedera y Bailadera, a ver si es verdad que ella baila Bueno, ahí entraron las voces de Yailin, me suena parecido al que ella tiene pegado ahora mismo Ese ah, ah, porque venden la morbosidad, ese frequeo de las mujeres, es lo que está conectando Y por eso aquí ustedes la van a escuchar en ese flow Bellacas, 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 bellacas ¿Cómo? Espérate, espérate, hubo lengüeteo y de... ¡Cuidado! Bellacas, 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 bellacas Hay una censura, recuerde que YouTube está estricto con esto de las imágenes Incluso la monetización de los videos así picantes, revisada minuciosamente Y por eso los tigres se cuidan y le meten su censura ¡Pilonea! ¡Pilonea, Yailin! ¡Tú no eres dura! ¡Pilonea! Yo lo que quiero es que tú rompas, que me pongas cuatro y metas eso Tengo un par de días locas que me bajas eso ¡El diablo! Ah, pero, Yailin está freca Y es, lamentablemente, porque lo digo así Es lo que ha hecho y lo que el público quiere de ella Que le han funcionado esas canciones así morbosas La que pegó con Toquicha, con La Perversa, esta, Nathalie Bueno Yo lo que quiero es que tú rompas, que me pongas cuatro y metas eso Tengo un par de días locas que me bajas el queso Ajá Cuando me abajo tú sabes que saco eso porque soy una magnética en el seso Bueno Ahora, ¿cuántos tigres tendrá Yailin rápido? Real De todo el que está viendo aquí, está habido reacción ¿Ustedes le harían su coro a Yailin la más viral? Vamos a ponerlo, tigres frescos Mándele un mensaje y dígale a Yailin si usted le haría su coro Tú el que está viendo, está habido reacción Bueno Un par de tigres Fue un tigre que me pidieron que reaccionara a esta canción Entonces, ¿por qué los tigres tan rapidones? A mí me gusta cuando me pasas a buscar Cuando tú vienes con tu nota arrebatada Cuando me subo yo no me quiero bajar Cuando lo entro yo no lo quiero sacar Ella, Yailin tiene algo Olvidando ya el frequeo, el talento de ella Es la voz que cuando ella le mete esta sensualidad Hace que el que esté escuchando la película la crea Por eso, ustedes han conectado con ella Y en el dembow suena muy bien Claro, cada día se va mejorando Ahí detrás hay gente que le está ayudando Los que producen la canción El mismo Leo le ha ayudado muchísimo con esto De cómo montar si suena duro Porque se está superando poco a poco Ok, déjame ver cómo el tema termina Creo que lo va a terminar Foter No sé si montará alguna cotorra Porque ya él hizo su verso Vamos a escuchar Exacto Vamos a darle aquí con Foter Para cerrar allá arribota 3, 2, 1 Desde dónde ustedes están viendo esta video reacción Es la pregunta que le tengo Comenten ahí debajo Desde dónde están viendo esto Ahora, pero ahora mismo Le gusta que le dé con el marrón Atención a las mujeres Y no marrón HD El marrón del Foter Ahí hay escenas Como le dije ahorita Que la están censurando Cuando están en la cama Por el tema YouTube Y la monetización del contenido Ay, diablo Yo sí soy el rey Nada más de oírme rapeando Ella moja sola O sea, el tipo la tiene tan rápida Que ella lo escucha y se excita Dice Foter Este dembow puede dar duro en la calle Puede dar duro en la calle Y hoy, viernes Que al día de hoy No han salido mucha música Por lo menos cuando grabé esto 10 de la mañana Sabes que ahí viene Que intenso Vamos a ver Cómo transcurre el día Diablo Pana, usted no Oh, oh Ah, pero fue un No, no Ay, mi madre El Foter Jailin, la más viral Se llama Bellaca Déjame ver quién produjo esto Yo creo que jugando Leo RD Leo RD en la casa El color que no falla El dembow que no falla Reaccionando por el tipo Que no falla Y que se ha quedado Con la mano Con la... Ya lo dañé Ya, de esa mierda Luis, ni lo dañate Ya Déjalo aquí Llegada Yo creo que dejé